Quiero, oh my god, miren aquí, quería carro nuevo yo, quería carro rojo, y miren este montón de mierda que hay aquí, y miren señores, aquí había una lata de cerveza, pueden ver el hoyo ahí, donde está el hoyo, miren, por ahí está el hoyo, explotó en el carro, o sea que esta alfombra está oliendo a cerveza, miren que barbaridad, pero bueno, la niña quería carro nuevo, verdad, ella quería un carro rojo y un carro super nice, probablemente vamos a tener que darle esa alfombra, sacarla toda y quitar el olor a la cerveza, pero bueno, la niña, la latina en Ohio, quería carro nuevo, miren aquí, el hielo se derritió señores, es lo que pasa en Copa, miren, ustedes tienen que saber que todo esto tienen que hacer, y ahora yo lo tengo que limpiar, porque el señor no me va a ayudar, por supuesto que no me va a ayudar, ¿por qué? fui yo la que quería este carro, yo, ¿verdad? ¿No te vas a limpiar, porque fue yo que compré este carro? Yo compré este carro, yo quería el carro, yo lo compré, yo pagué, estamos de acuerdo? No, por la otra parte, hany, ¿qué estás haciendo? y la sal aquí está muy pegada la sal está pegada con amor en la parte de atrás señoras y señores hay que limpiar ese es el manual, no lo vamos a botar el muchacho lo necesita para hacer algunos arreglos señores, este carro, les tengo que contar algo les voy a contar el drama que pasamos con este carro cuando lo llevamos a sacar pero espérenme que lo terminemos de limpiar sígueme, vamos a limpiar por el otro lado ay 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 señores, los motos se me van a salir se me van a salir los motos porque está frío miren, esta es una pieza de vidrio grande también ahí está, miren o sea, parece que la bolsa de sal, señores cayó de algún camión en la carretera y explotó en el carro eso fue lo que pasó miren esto miren esto vidrio cuando vayan a limpiar un carro con vidrio tienen que tener cuidado, señores miren esto, claro o sea, hay que limpiar hay que limpiar ella quería carro quería carro rojo aquí está su carrito rojo aquí está, límpialo límpialo, mamita a ver, a ver, disfrutemos la vida, señores o sea, aquí hay una sábana señores, yo creo que estas personas salieron heridas de aquí de este carro porque eso eso cayó en el vidrio del conductor en la parte del vidrio del conductor imagínense ay señores por lo menos por lo menos ya la sal que le podía haber caído a este carro ya pasó porque ya suficiente sal le cayó ya a ver le tengo que contarle algo le tengo que contar algo pero bueno déjenme le hago de ese cenaje ahora vamos a hacerlo con la aspiradora saludo no ya voy a hacerlo Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día y en este día van a cambiarle el vidrio al Hyundai Sonata. Se lo voy a enseñar, es un proceso bien rápido, ya viene el señor, ya lo estoy viendo en la calle, así que se lo voy a enseñar cómo lo va a cambiar y luego les enseño por dentro cómo quedó el carro, ya está limpio, me tardó 3 horas en limpiar ese carro muy bien, así que luego se los enseño y lo veo en un momento para explicarles cómo quedó por dentro y enseñárselo cómo se mira, así que démosle chance al señor que cambie el vidrio y sigo con ustedes. Bueno amigos, ya terminaron de instalar el vidrio, se tardaron bastante porque la verdad que estaba bien pegado y era por pedazo, no estaba completo, así que se tardaron bastante, por lo menos se tomaron su hora y media en terminar, así que le doy la vuelta a la cámara y le enseño el resultado final de la limpieza del carro y cómo quedó y algunos detallitos nos faltan, pero eso después no importa, así que les enseño en este momento el carro. Y aquí está, miren cómo se ve señores, ya lo limpiamos, no se imaginan cuánto me tardé en limpiar este carro, se nos llevó bastante tiempo, voy a abrir las puertas, el carro está funcionando en perfectas condiciones, la verdad que no hay ningún daño mecánico, absolutamente nada, como pueden ver, así es por dentro, es un Hyundai Sonata con 21.000 millas del año 2021. Señores, este carro está cargado de tecnología, cargado, miren, esto, esta marca, 2, esta marca de speaker, de sonido, es una de las mejores, la ventana de arriba, el vidrio, el sunroof, que le llamamos, eso se abre, todo el vidrio se abre completamente también, aquí ese fue un daño también que tiene, como pueden ver está aquí dañadito, no sé si se ve, se ve un poco escuro por este lado, pero esa parte vamos a tratar de cambiar, toda esa parte de la tela de arriba, si podemos cambiarlo todo, y ahí falta un sensor que está confundido, no sabemos si lo podemos encontrar en la basura que sacamos, pero lo vamos a buscar porque por aquí se conecta un sensor y no lo tenemos en el momento, así que esto es por la parte de aquí de enfrente, les enseño la parte de atrás, miren, parecía que iba a tener algún daño, decía, a lo mejor no está rayado, no está roto los asientos de cuero, pero miren señores, está impecable por dentro, no hay ningún daño por la sal y por el vidrio, esta parte de aquí todavía tiene su poco de sal, ha costado bastante sacarla toda, pero mi esposo quiere quitar toda esta parte para poderlo limpiar bien, es solamente cuestión de limpieza, y así se ve, la verdad que el carro nos dio bastante problema, nos dio un pequeño problema, y la verdad que nos tardamos a sacarlo de copar, y ahí les voy a explicar qué era lo que estaba pasando con el carro, pero miren, así se ve, los rines, y en perfectas condiciones, las llantas, todo señores, el carro, o sea, el vidrio costó ponerlo, la instalación y todo, casi 500 dólares, y el carro lo ganamos por 15 mil y algo, ahí le voy a enseñar en el video al final, cuánto fue el costo del carro, ahora solo falta después de esto, hacer la cita de la inspección, y después registrar el carro, ¿qué les parece? ¿será que pagamos un buen precio? ¿será que lo compramos muy caro? pero definitivamente les tengo que decir algo, que este carro, con este carro sí me quedo, porque hace mucho tiempo quería un carro rojo, y me gustan los Hyundai Sonata, es un carro que tiene 1.5 turbo, es un performance car, como le llaman, mi esposo va a grabar, y le voy a enseñar, le voy a enseñar qué pasó, cuando estábamos sacando el carro de copar, y ya el carro estaba en el trailer, antes de salir de copar, siempre nos aseguramos que todo esté bien con el carro, y que no haya nada extra dañado, después de lo que nosotros supervisamos, hay que asegurarse de eso también, que salen con el carro que ustedes llegaron a inspeccionar, y mi esposo estaba, bueno, se bajó de la camioneta para chequearlo, lo encendió, señores, y fue una complicación, porque después las llantas de atrás, él activó, al encenderlo, activó los frenos de emergencia, entonces, al momento de quererlo sacar, las llantas de atrás no estaban rodando, y costó, nos tardó como dos horas ahí, para que él, para que él imaginara cómo lo íbamos a mover, porque él no se estaba moviendo las llantas de atrás, entonces no lo podíamos arrastrar en el trailer, entonces, ¿qué pasó? la única manera que podíamos mover el carro hasta la casa, era que lo lleváramos encendido, para que las llantas de atrás comenzaran a rodar, y poderlo sacar de ahí, llevarlo a la casa, ya era tarde, eran casi las cinco y media, y nosotros ahí todavía, señores, entonces, en una de esas, para poder dejar la llave dentro, esta es una llave, la llave del carro, no es de los carros que le metes la llave y enciende, simplemente es el control remoto del carro, y para que el carro esté encendido, la llave tiene que estar cerca también, entonces mi esposo, para que la llave, para que el carro no se nos encerrara con la llave adentro, que no se nos bloquearan todas las ventanas, pusimos la llave ahí, para que cuando llegáramos a la casa, no tuviéramos ese problema, estábamos tratando de bajar la ventana, cuando estábamos bajando esta ventana, mi esposo presionó el botón para bajarla, y que yo pudiera abrir el carro con la mano de aquí, y tener la posibilidad de que no quedara el carro en llave, porque la llave estaba dentro y el carro lo teníamos, lo teníamos en el trailer encendido, así lo llevamos a la casa, entonces miren lo que pasó, les voy a enseñar, estas son cosas que pasan señores, ya les enseño, ay Dios, miren, miren lo que me pasó, la ventana, este no es un carro que tiene el sensor, tiene un sensor que hay unos carros, que cuando uno presiona para subir o para bajar, uno lo puede ir deteniendo, este carro no, una vez que presiona para arriba, va para arriba, cierra o baja, y mi esposo cuando quiso bajar, el carro se apagó, entonces mi mano me quedó prensada aquí, y me ha apretado la mano, señores, miren como ando, todo esto pasó, y yo nerviosísima, y yo jalando la mano, y entre más la jalaba, más me lastimaba, y miren, eso pasó, en vez de, cuando quiso apretar para bajar, el carro se apagó nuevamente, porque estábamos teniendo un problema, con todo lo que estaba pasando con el carro en el trailer, y eso me pasó, así que ando, semejantes moretones, que no quería ni que se me acabaran, antes de que, quería que lo, pues quería enseñárselo, no quería que se me, se me dejaran de ver, hasta que se los pudiera enseñar, pero bueno, vinieron a hacernos, el cambio del vidrio bien rápido, y les logré enseñar también, qué pasó, y les contándoles la historia, aquí junto con el carro, que se los enseño, son cosas que pasan señores, pero, estamos muy contentos, por haber comprado este carro, la verdad que nos gusta muchísimo, ahorita nos vamos a deshacer, pues de tres vehículos, y nos vamos a quedar con los, los tres más nuevos, y, les tengo, otra sorpresa, este no es el único carro, que acabamos de comprar, compramos otro, pero ese carro, no lo compramos, en el mismo lugar, donde estaba este, el próximo carro, que les vamos a enseñar, lo compramos, en la subasta de Copart, en el área de Cleveland, Ohio, así que, ese va a ser el próximo video, les vamos a enseñar el carro, es un carro de once mil millas, y la verdad que lo compramos, súper barato, así que en la próxima, les enseño esa parte, espero que hayan disfrutado este video, espero que les haya gustado el carro, y háganmelo saber, si les gusta, a ustedes las chicas, les gusta el carro rojo, porque a mí, me fascinan los carros rojos, es mi color preferido, así que, gracias por estar aquí, gracias por haber visto este video, al final, denle un like, y nos vemos en el próximo video, a los chicos Copart, les mando un beso, y un abrazo, hasta la próxima, bye bye, y bueno amigos, aquí estamos, did we get it? we got it, lo ganamos, 14 mil, holy crowd, let's go, we got it, ou, we got it, we got it?